¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Selvin otra vez y hoy vamos a practicar un ritmo muy bonito con una canción muy famosa que se llama Sirena Beat. Hoy la vamos a practicar con unas figuras musicales, pero para poder practicar esta canción necesitas tener un instrumento de percusión. Fíjense amigos que yo no tengo instrumentos de percusión en mi casa, pero fíjense que fui a la cocina de mi mamá y me traje este instrumento especial. ¡Wow chicos! Este es un instrumento de percusión. Yo sé que ustedes pueden tener un instrumento de estos en su casa y con estos podemos hacer ritmos también. ¡Excelente amigos! Ya tengo mi instrumento musical. Ahora sí vamos a practicar las frases rítmicas. Para estas frases rítmicas necesitas conocer negrita, corchea y silencio de negrita. Vamos a practicar la primer frase. Si tú ves esta frase musical, hay negrita, silencio, negrita, silencio. ¿Te recuerdas que la negrita sonaba ta? Así, ta. Y el silencio no suena. Entonces amigos, esta frase musical suena así. Ta, silencio. Ta, ta, shh, ta, shh. ¡Excelente amigos! Esa frase está muy fácil, ¿verdad? Vamos a la frase musical número 2. En esta frase rítmica número 2 podemos ver cuatro negritas. Esas cuatro negritas suenan así. Ta, 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 ta. ¡Excelente amigos! Una vez más. Ta, 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 ta. Muy bien. Vamos ahora a la frase rítmica número 3. En la frase rítmica número 3 podemos ver una negrita y tres silencios de negrita. Si estás solita esa negrita, entonces ella solita suena así. Ta, ta, shh, shh, ta. Ta, ta, shh, ta, shh, ta. Ahora vamos a la frase rítmica número 4. En la frase rítmica número 4 podemos encontrar a unas chicas que se llaman corcheas. Se recuerdan que esas dos corcheas unidas, agarraditas de la mano, suenan ti-ti. Entonces la frase rítmica combinando las corcheas con la negrita suenan así. Ti, ti, ta, ta, ta. Ti, ti, ta, ta, ta. Ti, ti, ta, ta, ta. ¡Excelente amigos! Ahora ya estamos listos para interpretar esta linda canción. Alisten su instrumento de percusión porque vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente amigos! ¡Muy buen trabajo! ¿Ya vieron? ¡Cualquier utensilio de la cocina de mamá se puede convertir en un instrumento musical rítmico! Nos vemos la próxima